Nuestra economía es ya una de las más prósperas de América Latina. Es una economía que está creando empleo, como pocas en el mundo, porque millones de colombianos están saliendo de la pobreza y porque seguimos avanzando en esa dirección. ¡Ay, carajo! Ya viene el hombre con su embuteria. ¡Carajo! Yo a usted no puedo echarle un cuento serio porque enseguida viene así, como a, así como a desquitárselo, así como si yo fuera embuteria. Vea, deje el hombre que se está moviendo embuteria, usted se va a llevar un planazo. ¿Qué le está diciendo?